¡Ey! ¿Qué? Valerio Vázquez, Jaco Palacios Y Ricky Puig, ¿vale? En principio van a ser los tres cambios, ¿vale? Para los tres jugadores que salen Y sin más, no vamos a hacer nada Aquí en este mercado Primero, porque no tenemos espacio Y si tenemos es muy poco Tenemos 47, a ver, 47 son 5 huecos Si sale algún jugador más Pues bueno, aumentaremos los huecos, ¿no? Pero 5 huecos no es mucho Y quizá deberíamos reservarlo ya Para ir subiendo jugadores al filial Al filial sí que es verdad que podemos empezar a buscar Regens, podemos mirar regens de jugadores importantes Y tal, pero Un regen, al final, no es mejor Que un jugador que yo saque de la cantera Bueno, igual sí, ¿no? Va a depender del potencial Pero este jugador, por ejemplo, Juan Guerra Puede llegar a 90 de potencial ¿Vamos a encontrar un regen Con ese potencial? Igual sí, pero también puede ser que no Vamos a buscar jugadores y voy a mirar un momento Si Cristiano está retirado Vale, vamos a ir directamente a lo gordo Cristiano no está retirado, tiene 36 años Y acaba el contrato en 6 meses ¡Hostias! ¿El regreso de Cristiano al Madrid o qué? No, evidentemente no Pero molaría, molaría Voy a meterlo al centro de traspasos Voy a meterlo al centro de traspasos, ¿vale? No voy a ficharlo, pero Pero vamos a meterlo al centro de traspasos Vamos a meterlo, por si acaso Vamos a meterlo al Messi Pero vamos, Messi es más joven que Cristiano Así que en principio Ni de coña va a estar retirado Y está 34 años Sigue en el Barça Y también acaba el contrato en 6 meses ¡Ja! Tío, esto parece coña, tío Esto parece coña, tío ¿Enfichamos a Cristiano y a Messi o qué? Parece coña Es que Parece muchísima coña A ver, vamos a buscar jugadores No sé, Neuer Por ejemplo, Manu en Neuer 35 años, sigo jugando No me buscan más jugadores, ¿vale? Ok, quería buscar a los top Y los top no están retirados ninguno Así que pasando del mercado Pasando del Regens Y nos vamos a centrar mejor en nuestra cantera Vamos a ir viendo Porque tenemos aquí el acuerdo con el Barça por Aouar 106.200.000 Es algo que voy a aceptar ¿Que se va el Barça? Sí, se va el Barça, pero... ¿Y el dinero que nos deja? ¿Y el dinero que nos deja Aouar? Bueno, aquí tenemos a los jugadores que se han ido cedidos Se va Robert Se va Mouard James que se va al Barça también Tenemos a Cayo Gómez que se va cedido Cutronea al United Se va a Reis cedido también Y Pulisic al Chelsea Tenemos además el Premier Manager al mes El mes de diciembre Y tenemos por aquí Bueno, Pulisic vendido Reis cedido Recuperado a Carvajal Y el informe de filial con estos tres jugadores Que ya hemos visto antes Y que bueno, pueden ser interesantes Sí Pueden ser interesantes los tres realmente De momento no voy a subir a ninguno Porque no hay ninguna prisa Y sin más Os voy a enseñar cómo está el banquillo suplente Y os lo voy a enseñar básicamente Porque tenemos ya que meter a Nymar y a MOP No tenemos recambios No tenemos recambios Lo que vamos a hacer A ver, estamos a día uno Pero da igual Mira, día uno Día el que sea Vamos a mandar al Ojeador Vale, vamos a mandarlo tres meses Creo que no es necesario mandarlo más de tres meses Y vamos a mandar los tres Vale, en vez de mandar a los tres Nueve meses Mandamos a los tres Tres meses y fuera Vamos a mandarlo Uno a España Como habéis visto ya Este segundo lo vamos a mandar a Francia ¿A Francia por qué? Pues porque tenemos a Mbappé Tenemos a Varane Tenemos a Kanté Tenemos bastantes jugadores franceses en plantilla Y el último lo vamos a mandar A Brasil Vale, lo voy a mandar a Brasil Porque, bueno, pues tenemos a Casemiro Tenemos a Neymar Y no sé si habrá alguno más Alguno más habrá seguro Brasil, Francia y España Vale, son las tres localizaciones Donde vamos a tener Ojeadores Y sin más Vamos a empezar el episodio de hoy Vale, vamos a ver Aquí los mensajes estos De los Ojeadores Vale Y nada, pues cada mes Llegará el informe del Ojeador Sin más Habrá que estar Habrá que estar atentos a ese informe Y bueno, pues iremos sacando jugadores del filial Que al final yo creo que es Mejor Tenemos además Hoy Partido de Copa Bastante importante Vale Recuperamos al Hino Granero Porque estaba cedido Vale Tenemos hoy partido Eliminatorio de Copa Bastante importante Nos ha tocado el Barça en octavos Nos ha tocado el Barça en octavos Y no sé yo Es peligroso eso De Jong Oferta De Jong Oferta Hasta 75.600 Dice el juego que puedo pedir Vamos a pedir Vamos a pedir más Evidentemente 75 Vamos a poner de mínimo Y vamos a pedir 90 Creo que 90 millones Está bien 90 millones es lo que va a pagar Parece ser En la vida real el Barça Y estamos hablando Ahora mismo Año 2019 Aquí estamos ya en 2022 Este jugador es mucho mejor Que ahora Así que Esos 90 millones No es una exageración Pueden pagarlo Aquí el entreno De momento no sube nadie Van subiendo ahí los atributos Ya sabéis que cuando sube Después baja Y después vuelve a subir Cosas raras en los entrenamientos Veis ahora Valerio Vázquez Tiene 79 Y tenía 78 Hace un segundo Bueno da igual De la fuente Oferta de Nantes Estos jugadores Vamos a ir pensando ya En echarlos De la fuente Estrada Blondé Son jugadores Que vamos a ir pensando Ya en echar Vamos a ir pensando en echar Porque no se van Porque los tenemos transferibles Y no se van básicamente Y aquí tenemos a Lino Granero Vale Lino Granero Dejando un segundo Potencial 84 No es el mejor Pero venga Vamos a ponerlo Fedible Y Le podemos seguir dando ahí Oportunidades Y después el resto No puedo hacer nada Con ninguno Villalba no lo puedo poner Y el resto está transferible Vale Seguimos teniendo A Kovlivali en plantilla Lo veis ahí Quizá deberíamos Fichar a algún jugador Quizá podríamos Fichar a algún jugador Y quitarnos A Kovlivali Del equipo Claro La cosa es que Es jugador Es que realmente Vamos a echar un ojo Por aquí A ver que hay Como defensas Davison 87 Tenemos aquí Micho 87 De lateral 88 Marquinhos Pero es que al final Estos jugadores No son mejores Que Por cierto Mirad que puedo traer Jugadores gratis Puedo traer jugadores gratis Bastante Bastante calidad Jugadores que acaban Contrato Pero estén Mira Vamos a traer gratis Si puedo Vamos a traer gratis Jugadores Con 90 O más en media Como hicimos la pasada temporada Con Kovlivali Con Kanté Y con Pogba Vamos a ver si hay alguno Y si lo hay Dibala Aunque yo no voy a utilizar Dibala Porque lo tenemos En el modo carrera Juv Si puedo traer Dibala Gratis Con 93 Y media Pues ya me diréis Yo creo que es algo Que hay que aprovechar Y ya la próxima temporada Pues vendremos a Dibala Haremos lo que sea Con Dibala Pero Ostias Ostias Es que es una oportunidad Bastante Bastante interesante Y estoy mirando por aquí Es que No sé que vamos a hacer Con Kovlivali Y lo vendremos Supongo la próxima temporada Es que Meterlo ahora en un intercambio Es que No nos hace falta nada La cosa es esa No nos hace falta nada No nos hace falta Absolutamente nada Vamos a seguir Vale Vamos a seguir sin más Tenemos partido contra el Barça Llega la Copa Vamos a ver si empezamos A recibir ofertas Aguar vendido Vale Ya es oficial que Aguar Se va Y ahora Venga Vamos a mirar un momento Si tengo algún centro campista Interesante Y si no Pues será Ricky Puig El que juega en esa posición Ricky Puig Tiene 88 de potencial Vale No es malo Ni mucho menos Aguar Que seguramente va a debutar ahora Muy seguramente Vale Vamos a mirar Centro campista Es que tenemos como centro campista Cedidos Tenemos a Villalba 77 de media Ricky Puig Tiene ahora mismo 79 Vale Tenemos a Méndez Estos son extremos Tenemos a Fede Valverde 81 de media Tenemos a Fede Valverde 81 de media 83 de potencial Es que Fede Valverde La próxima temporada Lo vamos a vender seguro No voy a recuperar a Fede Valverde Porque mira Teniendo a Ricky Puig Que al final son dos puntos de media Que no es una exageración Y Ricky Puig Teniendo 88 de potencial No es que Nos vamos a quedar con Ricky Puig Y ya está Me parece la mejor solución Me parece la mejor solución Es un jugador que tenemos en plantilla Es un jugador que Que tiene potencial Bastante alto 88 Para que buscar más No Es que La cosa es que Para que buscar más Vale pues Entra ahí Y vamos a poner en el banquillo 96 de resistencia Vale pues Canté va a ser el que pongamos en el banquillo Porque es uno de los que más resistencia tiene Al igual que Neymar y Mbappé Están aquí Porque tienen más resistencia Los dos que Asensio Vale Los jugadores ahí Los tengo puestos por resistencia No por otra cosa De hecho mira Joder Tenemos a Granero Es verdad Que ha vuelto de cesión Vamos a ponerlo ahí Vale Granero ahora Si lo conseguimos ceder Intentará que sea una cesión corta Para que vuelvan al mercado de verano Que es Cuando yo veo que tiene más sentido Que vuelvan jugador de cesión Vale pues sin más Llega el partido contra el Barça Es la Copa Vámonos con los titulares Evidentemente Es el Barça Es el Barça Vale Y ya los suplentes Pues jugarán en Liga Es más importante una eliminatoria de Copa Que tres puntos en Liga Sinceramente Vamos contra el Barça Vale Real Madrid-Barcelona 5 de enero Lesión de Ramos Minuto 1 Gol de Kroos en el 4 Toma ya Toma ya Y todos los jugadores del Madrid Venga Ahora os falta gol de ¿Qué le pasa a este juego? Pero EA ¿Qué estás haciendo? Pero EA ¿De verdad ¿Qué estás haciendo? Oye tío Se está riendo de mí EA Se está riendo de mí De verdad Se lesiona Ramos en el 1 Marca Kroos en el 4 Expulsan a Xirenean en el 17 Ahora sale Kourivali al campo Y vamos a perder en casa Vamos a perder en casa 0-1 Vaya tela Vaya tela Vaya tela con el partido Pero EA ¿De verdad Qué estás haciendo? Vaya 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 tela Vaya tela Estamos fuera de la Copa Lo tenemos muy muy complicado Tenemos que marcar dos goles Tenemos que marcar dos goles Y ganar evidentemente Hostias tío Vaya Es que vaya tela Es que vaya tela 76.900 Quiere pagar a United Por De Jong ¿Vendemos a De Jong Por 76.900.000? Ahora surge un poco la duda Comentemos características de De Jong De Jong es un jugador Que voy a vender Si no es ahora Pues seguramente La próxima temporada Lo voy a vender La oferta es de 76.900.000 Es muy buena la oferta Este jugador No tiene un gran potencial Tiene 86 de potencial Yo supongo que con las actualizaciones futuras Habrá mejorado su potencial ¿Vale? Pero con la base de datos Que tenemos ahora En este modo carrera Este jugador tiene 86 de potencial 86 de potencial Es un potencial Bastante Discutible Ricky Puig tiene más Vamos a venderlo Vamos a venderlo Sustituto para De Jong Vale Vamos a Vamos a echar un ojo A ver ¿Tengo en el centro de traspasos Algún regen? Es posible ¿Verdad? Sí Tengo regens por aquí Mira este es el regen Y ya está Ha fechado por el club Hace poco Vale Pues el regen De Iniesta Descartado Tenemos aquí a Pelegri Cristiano Messi Di Vala Vale No es esto lo que busco No No tengo aquí ningún regen Así demasiado interesante Está el de Iniesta Pero claro No termina de tener Una gran media Vamos a mirar aquí A los centrocampistas A ver que hay Tenemos a Carlos Soler Miquel Merino Miquel Merino Yokuslu Campos Bailey Fornals Me gustaría encontrar Alguno joven 22 años Havertz ¿Puedo filtrar a Havertz? Vale Cada contrato Un 6 meses Havertz Quizás es la opción Pero es que 84 de media Quizás es demasiado Claro 84 de media Teniendo en cuenta Que el límite que hemos puesto Es 85 Hombre Pues es demasiado Es demasiado Miquel Merino Cláusula de 23 millones Miquel Merino A ver Habría que mirar El potencial de Miquel Merino La verdad Habría que mirar El potencial de Miquel Merino Pero si tiene buen potencial Quizás es una opción Cláusula de 23 millones Tiene de valor 30 Por aquí Carlos Soler Carlos Soler es que tiene 85 de media Pero Miquel Merino 83 de media Si no vale la opción Recuperar a Fede Valverde Si no la opción Es recuperar a Fede Valverde No es una realidad de esto Dejadme un segundo Que mire El potencial de este jugador Vale Y en cuanto lo mire Miquel Merino Joder A ver Escribe aquí Merino Venga Miquel Merino Tiene de potencial 84 No No me interesa Miquel Merino Con 84 de potencial Si tuviese más potencial Si pero tiene poco Tiene poco potencial Aunque si que es verdad Que le podríamos sacar Un gran beneficio A ese jugador Parece que solo pienso En el beneficio Pero es que si tío No se No se Es que traer ahora mismo Miquel Merino Por 23 millones Teniendo de valor 30 Es que aunque no voy a utilizar A este jugador Es que es un Es que es un buen fitaje Aunque yo no lo vaya a utilizar A este jugador Es un buen fitaje Lo podemos utilizar A este jugador Hasta final de temporada Y a final de temporada Venderlo Y olvidarnos él Y ya traeremos a otro No se que os parece Esa opción De fitarlo Quedárnoslo hasta final de temporada Y venderlo por bastante más De lo que lo hemos fitado Me parece buena opción Y lo vamos a ejecutar Vamos al partido Contra el Valencia Vale primero Vamos a esperar A ver si lo de De Jong Se acaba confirmando Y en cuanto se confirme Vamos a fitar a Miquel Merino Oye me lo han puesto ahí Es una buena opción Por el tema de la cláusula baja Y por qué no fitarlo Vamos a continuar con la liga Tenemos partido contra el Valencia Y vamos a ver si ganamos al Valencia Después de perder Ese partido de copa Bastante dudoso Bastante dudoso La forma en la que hemos perdido ese partido Marca Muller Para el Valencia A ver 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 Que marca Carlos Soler Que pasa aquí tío Pero Pero que marca otro más Pero Pero que le pasa a este juego Hoy se ha roto el juego 0-3 El Valencia Pero que me estás contando Que dices tío Que dices El juego hoy El juego hoy Se ha roto Yo no sé que pasa En los mercados de invierno Que siempre la liamos tío Siempre hay algo malo Derrota más abultada 3-0 Valencia Enero 2022 Derrota más abultada De toda la serie 0-3 en casa Contra el Valencia Que dices Que le pasa a este juego En serio tío Que le pasa a este juego No entiendo No entiendo nada tío No entiendo nada Que le pasa a este juego Contra el Barça Lesión de Ramos Marca Cross Al minuto 4 Le sacan roja Escriñar Y ahora Y ahora contra el Valencia Me mete 0-3 Que le pasa a este juego tío Que se ha roto el juego Que se ha roto Completamente el juego Patricio Estrada Está pesado Patricio Estrada Está pesado Hakimi por ejemplo No lo voy a vender Porque Hakimi tiene 81 de media Todavía tiene recorrido en el equipo Manager del año Gracias Gracias pero Manager del año Pero después me haces Esto que me haces En los dos últimos partidos Sea Sports Y Y no sé Es que no entiendo Es que no entiendo Nos la jugamos con el Barça Tenemos que remontar El partido al Barça Teo Hernández Oferta No tengo intención De venderlo Pero a ver Si pagáis bien Me lo pienso Si pagáis bien Estoy hablando De que paguen 50 millones Por Teo No creo que vayan A pagar 50 millones Por Teo Ya los quieren pagar Pues Adiós Teo Hernández No tengo intención De venderlo Pero hombre Por 50 millones Adiós Por la de 50 millones Adiós muy buenas Vamos a la partida Contra Valencia Contra el Barça Valencia no Valencia es el que nos ha ganado antes 0-3 El Barça es el que nos ha ganado 0-1 De forma dudosa Con expulsión Con una lesión Que no se lo grave Parece ser Y con un gol de cross En el minuto 4 Vales a Madrid Vamos a por ello Vamos a por el clásico Tenemos que remontar Tenemos que marcar Dos goles como mínimo Para pasar esta eliminatoria O bueno 0-1 y prórroga Pero al final de la prórroga Tendríamos que marcar también Marca Neymar Marca Neymar en el Camp Nou Claro que sí Joder Neymar en el Camp Nou Hace el primero Estamos ganando al Barça Necesitamos el segundo Necesitamos el segundo Si marcamos el segundo Estamos dentro Estamos muy dentro Si marcamos el segundo Hay prórroga Hay prórroga Si marcamos el segundo Estamos muy dentro Por favor Necesitamos un gol En penaltis En penaltis va a ganar el Barça En penaltis va a ganar el Barça No, no, no Penaltis no ¡Sí! Joder Penaltis no Penaltis no Sí Sí Nos hemos clasificado En los penaltis Tío, de verdad Uff Estoy flipando Pensaba que estábamos fuera Yo daba por esto Que estábamos fuera de la Copa Pero ha marcado Neymar El Balsan no ha marcado Por el partido Vamos aguantando el resultado Y hemos ganado en penaltis Buah Increíble Increíble victoria La que acabamos de conseguir Frente al Barça Al que nos hemos cargado Y Y ya está tío Estamos en la siguiente ronda Venga, bien Joder Bien Muy buena tío Buenísima De John vendido De John vendido Vale De John vendido De John vendido Jaquimi vamos a rechazar esta oferta Jaquimi no está cedible ¿No? No debería estar cedible La verdad No tengo intención De cederlo Y ahora Con la venta De John Vamos a fichar a Mikel Merino Habrá gente a la que le guste Mikel Merino Habrá gente a la que no Pero a mí me parece un buen fichaje A mí me parece una gran oportunidad Fichar a un jugador Fue como lo de Ricky Puig ¿No? Ricky Puig ¿Qué necesidad teníamos de ficharlo? Ninguna Pero por 5 millones y medio Ya me dirás Lo mismo pasa con Mikel Merino Vamos a negociar compra Tiene cláusula ¿Quieres pagar y ahorrarte la negociación? Sí Pagar y no negociar con el club Y vamos a negociar directamente con Mikel Merino Que tiene una cláusula de 23 millones Teniendo 30 de valor Es que es un fichaje Top Es un fichaje Top ¿Vale? Al margen de De la duración que vaya a tener este jugador en el equipo Del recorrido que vaya a tener Que seguramente lo vamos a vender en verano Pues sí, seguramente Pero oye Hasta verano ¿Qué vamos a sacarle? 10 millones ¿Qué lo vamos a vender a este jugador después? ¿Por 40 millones? ¿Y lo hemos fichado por 23? Hostias Hostias Pues igual la cosa Sale bien, ¿no? Igual la cosa Sale bastante bien 64 millones de cláusula Estoy para aceptarla Vamos a aceptar La cláusula de 64 millones Así me ahorro pagarle más Total 64 millones no los va a pagar nadie Y si lo pagan Que se lo lleven Vale, pues aceptamos aquí a Mikel Merino Que es el fichaje Fichaje completamente inesperado Ha sido un fichaje gracias a la red global de traspasos No por otra cosa La red global de traspasos Tenía ese jugador ahí En la lista Lo hemos visto Tiene buena media No es muy mayor 25 años Y... Y tenía una cláusula Bastante más baja Que su valor real de mercado Vale, está claro que el equipo Suplente se está debilitando Eso no hace falta que me lo digáis Pero bueno Poco a poco estos jugadores irán subiendo Palacios tiene potencia al máximo Valerio Vázquez tiene potencia al máximo Brahim tiene potencia al 86 Ricky Puig Tiene potencia al 88 Mikel Menino creo que es 84 Si no me equivoco Que no es mucho Pero bueno Mikel Menino Seguramente lo vendamos, ¿no? Entonces Estamos haciendo bien Estamos haciendo un buen trabajo Yo creo Con el equipo Vale, pues Seguimos Seguimos ganando presupuesto Hemos venido a De Jong Por 76 millones Y hemos fichado a Mikel Menino Por 23 Hay un profit ahí De 50 millones más, ¿no? De hecho estamos ya En 1300 millones Estamos ya en 1300 millones Que si ajustamos todo esto 1350 millones Joder Joder 1300 millones, tío Una locura Es una locura Es una locura Pero bueno, poco a poco Hay que ir regenerando El equipo poco a poco, ¿eh? Courtois 29 años Carvajal 29 años Varad 28 Álava 29 Casemiro 29 Isco 29 Kanté 30 Neymar 29 Poco a poco Vamos a tener que ir Haciendo cambios ¿Vale? Bueno, y realmente No poco a poco Habéis visto que hay Muchísimos jugadores Con 29 años Todos esos jugadores Los vamos a cambiar Prácticamente del tirón De una temporada para otra Vamos a hacer 7 o 8 cambios En plantilla Y estamos hablando De que Por cada jugador Que fichemos De ese nivel En esas posiciones Van a ser unos 100 millones ¿Vale? Estamos ahorrando Para todos los cambios Que vamos a tener que hacer En el futuro Porque cuando tengamos Que fichar Un portero titular Un lateral titular Un lateral izquierdo titular Un medio centro titular Bueno, un medio centro no Tres medio centros titulares Y un extremo izquierdo O un atacante titular Ahí vamos a tener problemas, ¿eh? Ahí vamos a tener problemas Ya os digo Eh... Solo hay un jugador Que está cubierto al puesto Y es el de Carvajal Que lo va a sustituir O Tirozola El resto en principio Vinicius podría entrar arriba Y poco más En el resto de posiciones Habría que hacer fichajes ¿Vale? Estamos hablando de 5 fichajes Para ser titulares En este equipo Y estamos hablando De jugadores Prácticamente 90 de media Estamos hablando De que tendríamos que fichar Jugadores de 90 de media Así que... Estamos haciendo bien Las cosas ahora mismo Y preparándonos Para lo que se viene En el futuro Jugamos contra la Real Sociedad ¿Vale? Después de haber eliminado Al Barça en la Copa Y a ver ¿Cuánto tiempo llevamos ya De vídeo hoy? Llevamos ya 22 minutos Si me meto ahora A jugar el partido del vídeo Se nos va a ir Se nos va a ir bastante largo Así que vamos a simular Que por cierto Nos ha tocado otra vez La Real ahora en Copa Vamos a simular este partido ¿Vale? Va a debutar Mikel Merino Va a debutar Creo Ricky Puig Ya como suplente Y a partir de aquí Pues Dejaremos el episodio ¿Vale? Vamos a lanzar Hasta el partido de Copa De la Real Y ahí vamos a ver Si hay alguna oferta Si hay algo Boadu Mirad Boadu es la Real Sociedad Boadu lo tenemos En el modo carrera Trotamundos Y es un jugador Es un jugador De esos que tiene Muy buen potencial ¿No? Es un jugador Que podría ser interesante A ver De momento 0-0 Marca Cerri De verdad Tío Otra derrota en Liga Joder Yo entiendo que están jugando A los suplentes Yo entiendo que los suplentes Son un poco peores Un poco peores que antes Pero Joder tío Perder ahora dos partidos 0-3 antes Mira Este es 1-0 Y es fuera Vale Este al final no duele tanto Pero el que duele Realmente es el del Valencia Y el que duele Realmente es el partido De ida contra el Barça También Al final la eliminatoria La hemos remontado Pero si que ese Primer partido Había dolido Bueno pues nada Seguimos con los entrenos Siguen subiendo ahí de media Ya sabéis que cuando lleguen 80 de media Dejaré de entrenar A estos jugadores Y seguimos avanzando Quizá la idea es Fichar más promesas Tío Quizá podríamos intentar Fichar alguna que otra Promesa más Quizá podría intentar Buscar algún Rigen más Vale Y podríamos ficharlo En el siguiente episodio Podríamos fichar algún Rigen En el siguiente episodio Alguna promesa Y me acabo de meter En el partido de Copa Iba a dejar el episodio aquí Pero bueno Ya le he dado Ya le he dado Vamos a ver este partido Venga Vemos este partido Y así que si acabamos Como digo Buscaré alguna promesa Buscaré algún Rigen Si queréis Si podemos ir fichándolo Pues para en un futuro Que sean importantes En el equipo Ha marcado Neymar el primero Marca Neymar el segundo De penalti Sale Sanogo Bender En la Real Sociedad Ahora no marca Cerri Ahora no marca Cerri Ahora no marca Cerri Pues ya está 2 a 0 victoria Frente a la Real Sociedad Y nos la jugaremos En ese partido De vuelta Que ya sí que sí Veremos en el siguiente episodio Tenemos un mensaje Sancionado a Varane Que se perderá el partido de Liga Que tampoco es tan importante Espero que os haya gustado Este episodio Igual sabéis que es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós